¡Qué maravilla de canción, de mensaje y de banda! Pasajero y su tema Ron Intocables me sirve para decir que hoy recibimos a dos invitados que saben un rato de música. Uno de ellos, Daniel Arias, nos hace vibrar y emocionarnos con su voz y sus canciones. Y el otro, Arturo Paniagua, lleva años defendiendo y promocionando la música en diferentes medios. Así que hoy, además de disfrutar de buenas canciones, vamos a aprender muchísimo. Esto se llama Las coordenadas y está dentro de Fin de Gira, el nuevo EP que Pasajero presentará el sábado 19 de octubre en El Sol de Madrid. Bienvenido a los 90, Dani, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿qué tal? Pues encantado de volver. Hacía tiempo ya que no venía a verte. Es un lujo poder contar contigo siempre. El lujo es venir, o sea, créeme, es un placer. No sé si en un solo programa vamos a poder hablar de todo lo que ha ocurrido en el universo pasajero, pero vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, sí, sí. A ver, han pasado seis años, seis canciones. Seis años, seis canciones. O sea, así te resumo un poco. Sí, a ver, es complicado. Ni yo mismo me acuerdo de todo. O sea, que partimos de ahí. Vamos a ir en orden. Pero sí, sí. O sea, hay muchas cosas que podríamos contar. Arturo Paniagua, bienvenido a los 90. Encantadísimo. Yo en los 90 estoy como cochino en charco. Nos encontramos en la última edición de Madcool. Sí. De repente le eché valor y le dije, voy a saludar a Arturo. Ya sé que seremos muchos los que... No, no, no. Y me hizo una ilusión increíble. Porque sigo tu trabajo desde hace muchísimo tiempo. Y me hizo muchísima ilusión. Además te lo dije. Digo, qué maravilla. Yo encantadísimo de ir, por supuesto. Bueno, Arturo nos va a poder explicar hoy. Es más fácil, viendo el currículum de Arturo, decir los medios donde no ha trabajado o donde no ha colaborado. Eso es una movida, porque según se te acaban ya no tienes dónde ir. Pero bueno, seguro que nos vas a poder enseñar muchas cosas y explicar, porque es verdad que son otros modelos diferentes. Así que te invito a que participes también en la charla con Dani, con Pasajero, cuando quieras, ¿vale? Por supuesto, Arturo. Sí, con Dani hemos vivido momentos de todo tipo. Alegres y tristes. Sí, yo recuerdo un acústico en Toledo, ¿puede ser? Sí, el mismo día que me llaman y me dicen que me cancelan el programa de los 40, tenía un concierto con Pasajero en un ATAC y no sé quién más estaba, creo que en Niños Mutantes también. Creo que sí, yo es que tengo muy mala memoria. Y yo dije, pues esto hay que hacerlo, da igual que el programa, esta noche se emita el último programa, hay que hacer el bolo, y lo hicimos el bolo, fue un bolo muy bonito ahí en Toledo. Y bueno, asistieron al funeral de otro proyecto más de Arturo Paniagua. No, fue una maravilla y el trato maravilloso. Sí, sí. Sí, siempre ha estado muy bien rodeado Arturo. Bueno, Dani, vamos, si quieres empezamos por el comunicado, que acaba de salir hace unos días en vuestras redes sociales. Sí, sí, sí. Donde dices, donde das noticias, ¿no? Diciendo que José Chu, batería y Edu guitarrista, deja un pasajero. Sí, sí, a ver, estamos ahora mismo en un momento de cambio, un momento importante para la banda, y como bien dices, pues el motivo es este, ¿no? A ver, yo te cuento. Veníamos arrastrando una temporada un poco de inactividad, no tanto a lo mejor interna o en el lado, digamos, más en la sombra, sino de cara, pues un poco a la gente, a los fans, conciertos, etc. Nosotros terminamos los conciertos del tercer disco, de Antíotos Fugaces, allá por el XIX, y, bueno, empezamos a plantearnos, pues empezar a componer cosas ya para el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos que no llegamos a hacer un fin de gira de Antíotos Fugaces, los conciertos se diluyeron un poco, fue muy bien en el XVIII, pero en el XIX, a lo mejor pensábamos que iban a salir alguna cosa más, y se quedó ahí un poco en... se diluyó un poco, digamos, no es que se desinfló un poco lo que estaba pasando de puertas para afuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, decidimos empezar a componer, yo ya tenía algunas, como ya te he contado muchas veces, yo soy muy lento escribiendo, y ya tenía algo de material en casa para empezar a trabajar, y, bueno, pues empezamos a componer. ¿Qué pasó? Que, digamos que el ritmo al que íbamos al local ya era un poco inferior, las agendas de cada uno, la vida, pues también nos hacía que tuviéramos menos tiempo disponible para ir al local, la ilusión se desinfló un poco, ¿vale? No te voy a engañar, es un poco el motivo por el que te he dicho antes, seis canciones, seis años, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, bueno, pues el ritmo que llevas no es, a lo mejor, el que llevabas antes, pero estás funcionando, estamos yendo al local y estamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando. ¿Qué pasa? De repente luego llega la pandemia. Es verdad que a nosotros no nos afectó como le afectó a otros grupos que estaban de gira, tenían veintitantas, treintitantas fechas, pues eso fue un marronazo, tanto a nivel anímico como a nivel económico, o sea, a nosotros nos pilló un poco, pues eso, lo que te digo, en la sombra, trabajando en futuras canciones para un cuarto disco. Pero aún así también, pues te queda, yo creo que nos pasó un poco por encima a todos, ahora nos hemos quitado todos esos recuerdos, hemos salido del armario de la pandemia muy alegremente y parece que nadie se acuerda de aquello, pero fueron momentos de mucha incertidumbre y de que no sabes qué va a pasar. Entonces eso también, digamos, que nos afectó un poco, menos que otras bandas, pero también nos afectó. Y en aquella época me acuerdo que sacamos un acústico de las coordenadas, que ya estaba, ya estaba, digamos, encima de la mesa, de los temas que queríamos trabajar, pero lo subimos solo 24 horas, o sea, así en plan, pues ya ves, como si eso le fuera a importar a alguien, ¿sabes? Pero sí, lo subimos 24 horas, fue como, bueno, aquí os dejamos algo en lo que estamos trabajando y parece que a la gente le gustó y tal, y bueno, luego lo quitamos, gente me escribió, es como, oye, pero no lo quites, es que, sí, sí, eso es. Y bueno, pues seguíamos trabajando, haciendo cosas desde casa, como podíamos, pero bueno, ya te digo que la pandemia nos paralizó, igual que paralizó a muchas bandas. Y cuando, bueno, pues llegaron las fases, empezamos a más o menos a tener, volver a, a lo que nosotros llamábamos normalidad, que no sé si el modo de vida que llevamos se puede llamar normal, y, y nada, pues retomamos un poco los ensayos y tal, y fuimos haciendo, pues dándole forma a, a las canciones que, que iban a ser un disco, ¿vale? Porque en principio, íbamos a grabar un disco completo, pero como veíamos que, que eso se nos estaba alargando mucho, decidimos, eh, a cortar un poco, y en vez de, eh, sacar doce canciones, pues, lo dejamos en seis. Y, eh, ahí ya empezamos a hablar con, con Juanma, Juanma La Torre, para que nos produjera el, el, el disco, eh, también teníamos ya, habíamos, vamos, conocíamos de hacía tiempo, y teníamos muy buen rollo con, con Juanjo Reyk, para grabar en su estudio, y, me estoy alargando mucho, te estoy, menuda chapa, a lo mejor te estoy contando todo lo que tienes pensado preguntarme, te lo estoy resumiendo ya. No, estoy pensando en, en cómo una banda, trabaja en la oscuridad, tío, o sea, todo esto que me estás contando, condensado muy bien, llama, me llama la atención, porque claro, como fan, muchas veces dices, ¿qué está haciendo mi banda, tío? ¿Por qué no estás subiendo una foto, cada tres minutos, ¿sabes? Sí, a ver. Cuando escucho toda la historia, digo, joder, claro, es que es la vida la que ocurre. a ver, también es verdad que, bueno, pues las redes sociales es la vía, ¿no? Digamos. Y, bueno, pues nosotros, por lo menos yo, bueno, yo y el resto de lo que era pasajero antes, no hemos sido nunca muy activos en redes, a mí personalmente no se me da bien, o sea, cada vez que tengo que poner un post o subir una foto, no sé, a lo mejor me tiro dos horas dándole vueltas al texto, o sea, es como lo menos inmediato del mundo, que ahora mismo es precisamente lo que funciona, ¿no? Que la gente, pues se sube un vídeo súper espontáneo y escribe un texto rápido y es como constantemente estar ahí, ¿no? Yo reconozco que, a ver, pues a lo mejor es por la edad o porque nunca se me dio bien, bueno, hubo mucho tiempo que estuvimos trabajando en La Sombra en el que no se informaba a la gente de qué estaba pasando. Es que te diré una cosa, un oyente del programa me escribió el otro día y me dijo, oye, ¿vas a ir al concierto de pasajero? Se me había olvidado, tío. Ya. Siendo fan del grupo. sí, sí. ¿Sabes? Y dije, el concierto, hostia, sí, el concierto. Y ya reactivó todo lo demás. Sí. Pero en un momento dado se me había pasado el concierto. Sí, de hecho, la semana pasada nos estábamos autorregañando a nosotros mismos porque había que reactivar las redes, primero informar de la partida de José Chu y Edu, que es una cosa bastante fuerte, y luego también reactivar que, oye, que tocamos, ¿sabes? porque lo habíamos contado a principios de verano, pero claro, en el verano la gente pues se va de vacaciones, bebe mucho y se le olvidan las cosas. Y sobre todo, dependes de unas redes sociales que muchas veces ni te muestran a la gente a la que quieres llegar y que también quiere escuchar cosas de ti. Y no te muestra por A o por B. Sí, sí. Por el algoritmo de las narices. Y al final estamos como muy expensas, ¿no? De lograr destacar en todo ese contenido que uno escrolea que te salga una banda. Es como muy complicado. Yo he hecho en falta, por ejemplo, un lugar al que ir y decir, pues vivo en Zaragoza, ¿qué conciertos hay en Zaragoza? Y poder ver un listado sin tener que escarbar dentro de una red social y de mil vídeos. Porque ya no es lo que dices tú solamente, de que tienes que estar presente, sino que te dicen, no, tienes que estar presente subiendo vídeos. Que ya es como ponerle un pasito más. No, no, es que es un trabajo en sí, o sea, total, total, total. Yo siempre cuando empezaron las redes sociales, yo soy de los de la generación Facebook, imagínate. O MySpace, ¿no? Sí, de hecho tuve MySpace, sí, sí, claro. De hecho, por ahí debe haber algo todavía colgado. Yo siempre me lo imaginé como, como, en las películas de, o sea, en el club de la lucha que está la gente sentada haciendo terapia, ¿no? O sea, reunión de alcohólicos o reunión de adictos al sexo o lo que sea, que están todos sentados en sillas en círculo, ¿no? Entonces, es como que de repente hay uno que se levanta y habla, ¿vale? Y se sienta, y luego otro se levanta y habla. Y siempre me lo he imaginado un poco así, pero hay un momento en el que hay uno que nunca se levanta y nunca dice nada. Y luego también hay uno que está todo el rato de pie, ¿vale? Está todo el rato hablando y hablando y hablando. Y conforme ha pasado, han ido creciendo las redes sociales, me lo imagino como varias mesas. Tienes la mesa de Facebook, la mesa de Instagram, la mesa de Twitter, X o lo que sea. Y todas las mesas están dentro de la misma sala. Es decir, todo el mundo está de pie hablando a la vez y al final, pues, ¿a cuál prestas atención, ¿no? O sea, es como que visualmente me lo imagino así. Entonces, muchas veces, si yo estuviera en esa situación, me quedaría sentado, hablaría muy poco, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo mejor también, no sé, por ahí, no sé, no sé si es el motivo, o a lo mejor es una paja mental mía, pero no, no se me, no se me dan bien las redes. Y luego, pues, lo que dice Arturo, es que es un trabajo 24 horas. Yo tengo amigos y amigas que están muy activos en redes porque por su profesión lo necesitan. O sea, es una cosa real, que si no estás ahí, no existes, que es un poco triste, pero es así. Y les ves que, hostia, tío, es que es tomar una cerveza y estar tanto rato con el móvil, ¿sabes? Bueno, oye, que yo lo respeto y son los tiempos que vivimos y ya está. Yo no tengo control, sobre eso, ni ninguno tenemos control sobre eso. Tendríamos control todos a la vez, pero ponernos de acuerdo sería muy gay. En cualquier caso, eso es una seña de identidad de pasajero. El hecho de no ser tan activo en redes, yo como fan lo entiendo y lo acepto. Sí, claro, a ver, es verdad que nosotros, en ese sentido, tanto en las redes sociales como a nivel de los tiempos que marca la industria, nunca nos hemos regido por esas reglas, ¿sabes? A mí hay una parte en la que me mola salirme de ahí, pero también es cierto que si no estás ahí, pues como tú dices, a la gente se lo olvida, incluso gente que es fan del grupo que sigue lo que hacemos, se le olvida que vamos a tocar, es arriesgado. Pero me pasa un poco, pues bienvenido a los 90, cuando yo era más adolescente, escuchaba grupos de los 90, que a lo mejor no eran los más famosos, como, yo que sé, Nirvana o Pearl Jam, pero a lo mejor de repente te enterabas de que, yo que sé, yo que sé, en aquellos momentos, bueno, Bracket, a lo mejor, un grupo de punk rock que no conoce mucha gente, de repente te enteras porque un colega te ha dicho que han sacado un disco nuevo, ¿sabes? Entonces, eso tenía cierta magia que también molaba, ¿no? Ahora eso ya no existe, ahora ya es como, Bracket seguirá, si siguen tocando, que creo que sí, tendrá su página de Instagram en la que informa a sus fans de que han sacado un disco nuevo y ya, digamos, ese misterio, ¿no? Ya se ha perdido, Sí, pero lo que dice Arturo también es interesante, que tú cuando subes una fotografía o un texto a tu red social entiendes que va a llegar a toda la gente que te sigue y no es así muchas veces. No, no, claro, claro. Y dices, joder, macho, ¿qué está pasando aquí? Bueno. Claro, porque dependes de que esa persona esté ahí viniendo el móvil o de que justo no se le cuele otro vídeo que ha tenido más. Eso es, o le ha dado tantos likes a tu perfil o lo que sea. Totalmente, por ejemplo, tú subes una story y en realidad lo ve el 10% de la gente que te sigue, que es como... Muy peligroso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nos habíamos quedado, Dani, en el estudio y mi pregunta es, ¿vale? Como José Chu y Edu se han marchado, ¿han participado en este EP? Sí, sí, a ver, yo te cuento. La idea era que nos íbamos a disolver, ¿vale? Entonces, este disco, digamos, era algo que... ¿Idea real o idea artística? No, idea real, ¿no? Sí, hubo varias reuniones en las que, bueno, dijimos que vimos que el tiempo que le estábamos dedicando y un poco que no estábamos llegando como a ningún sitio y digamos que también una cosa que considero importante y es que la banda había dejado de ser, nunca lo fue del todo, ¿vale? Pero había llegado a un punto en el que no era del todo sostenible, o sea, tanto económicamente como anímicamente. O sea, muchas veces inviertes un montón de esfuerzo, de años, de trabajo y también de dinero y luego por supuesto a nivel económico pues es una ruina porque no cubres pero también a nivel anímico es importante, ¿no? Porque después de estar mucho tiempo en el local, en el estudio grabando y tal, te vas a tocar a fuera de Madrid y vienen cuatro tíos y es como, hostia, esto es un golpe en la cara, ¿sabes? Es como, chico, date cuenta que a lo mejor pues esta es la situación en la que estás, ¿no? De hecho, nosotros nunca hemos escondido eso y más de una vez hemos subido alguna foto de nuestro superconcierto en esta sala para 500 personas en el que vienen 15, ¿sabes? No, a lo mejor no eran 500, eran 200, pero ya era mucho aforo para lo que nosotros estábamos moviendo fuera, ¿no? Y no es verlo desde un punto catastrófico, pero es un punto realista, ¿no? O sea, sí que eso también hacía mella. Entonces, ¿qué pasó? Que decidimos más o menos parar, ¿sabes? Dejarlo. Y entonces el EP era una cosa como que íbamos a sacar como despedida. ¿De ahí el título o qué? Bueno, realmente el título encajaba muy bien con lo que iba a ser, pero cuando yo escribí Fin de Gira no fue mucho antes, ¿vale? Antes de tomar esa decisión. Yo en Fin de Gira hablo de ese momento en el que se ha terminado, no sé si Gira se puede llamar lo que hace U2, lo que hacíamos nosotros pues es una serie de conciertos uno tras de otro, ¿no? Pero bueno, sí que hay un momento en el que tú sabes que ya se acaba el momento de salir, coger la furgo, irte con tus colegas y pasártelo bien porque es muy divertido y ya es un momento como de volver a casa, de encerrarte en la habitación con la guitarra, empezar a trabajar en canciones nuevas, es como otra etapa, ¿no? Y entonces es de lo que habla, de... pero claro, luego lógicamente o por coincidencia también hay muchas frases que encajan con lo que estamos viviendo ahora. En fin, no me enrollo. La cosa es que decidimos, bueno, que este iba a ser el final y empezamos a hablar con Juanma y a hablar con Juanjo para ver cómo organizar el tema. También el hecho de grabar el EP se alargó mucho porque sumado a nuestra agenda pues también teníamos que ver la agenda que tenían ellos que son personas bastante ocupadas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fuimos avanzando, fuimos avanzando. ¿Qué pasó? Que ya pues este cambio fue relativamente hace poco, antes de verano estábamos como dándole vueltas a cómo íbamos a informar otra vez redes sociales a la gente de lo que el grupo se acababa, ¿no? y de repente se me iluminó una bombilla detrás de la oreja y dije no chicos, yo quiero seguir, ¿sabes? O sea, entonces, pues bueno, tuvimos una reunión todo amistoso, todo guay, se decidió que José Chu y Edu pues preferían marcharse y yo iba a continuar. No sabía muy bien cómo, de hecho, todavía no sé muy bien cómo va a ser y Javi Teclas pues decidió quedarse. Entonces, todo este verano pues hemos estado... Vaya momento. Sí, sí, sí. O sea, esto lo dices así muy ligeramente, pero... Sí, claro, claro. O sea, tú piensas que de la formación original cuando estaba Edu Teclas solo quedo yo. O sea, para mí también es una cosa fuerte. Pero bueno, al final, no sé, le tengo cariño. Sé que no va a ser como pasajero en esta nueva etapa seguramente no sea igual que cuando estábamos en el 2015 yéndonos a México y tocando en montón de festivales y en montón de sitios. O sea, hay que ser realista con el momento que estamos viviendo. Pero sí que me apetece seguir componiendo para esta formación y bueno, pues seguir tocando esas canciones que llevamos más de una década. No sé si son 11 o 12 años tocando. Hay mucho que cortar ahí, tío. Hay mucho que cortar. Vamos a poner un poquito de música. Ay, que se me duerme Arturo, tío. Reorganizar un poco las ideas y aquí solo podemos ir hacia arriba, ya verás. Esto se llama El Emisor y está dentro de Fin de Gira. El nuevo EP que Pasajero presentará el día 19 de octubre en el Sol de Madrid con una nueva formación donde también estará Javier, Javi, Javalina. Sí, sí. Javier Cauceiro, sí. Maravilloso. O sea, es un ser de luz total. Subidón. Sí, a ver, está clarísimo que nosotros hemos sido y seguimos siendo fans de Avalina de toda la vida, pero claro, es que se da también la casualidad de que Javi es mi cuñado, o sea, es el padre de mis sobrinos, es una persona increíble y bueno, cuando le conté lo que estaba pasando le pregunté, digo, oye tío, porque además justo ha coincidido que, bueno, pues Avalina ha dejado de, su actividad, digamos, ha dejado de tocar y yo, nosotros teníamos esta baja importante de Josechu y entonces pues se lo dijo, me dijo, encantado, lo que quieras, Dani. De hecho, en este impas que te comentaba antes en el que no estábamos haciendo demasiado con pasajeros, yo, bueno, pues yo siempre tengo una canción a medias en la cabeza y cuando la termino tengo otra y entonces pues me dio mucho tiempo a componer canciones y bueno, pues hice un par de conciertos yo solo, con canciones, canciones solo mías y luego incluyendo también alguna canción de pasajero, que luego, no es que sean canciones mías, o sea, es como canciones que han salido de mi casa, porque a lo mejor luego pues en esta nueva etapa de pasajero las incorporaré al material de la banda. Y Javi ya en esos momentos ya me decía, oye tío, si me gustaría tocar contigo con lo que estás haciendo tú solo o tal. Entonces cuando sucedió esto de Edu y José Chu, pues el primero que fui a llamar fue él y me dijo que sí. Así que es un punch enorme y un punto de luz y de ilusión brutal. Uno de los mejores baterías, tío. también me quedé un poco en shock cuando la noticia de Avalina, ¿eh? Ostras. O sea, no lo esperaba. Yo creo que ninguno. Ya. Yo no, vamos, y de la gente con la que yo he estado hablando de esto, tampoco. De hecho, el último concierto que dieron en Bad, hostia, la última canción fue dura, dura de cojones. O sea, ellos estaban ahí arriba intentando emocionarse y los que estábamos abajo estaban con el clines ahí, madre mía, por favor, no lo hagáis, tío. Ya ves, tío. Sí, sí, fue... No recuerdo. Y es que además recuerdo que no hace mucho, tío, estaban aquí los tres sentados antes de la noticia donde Bienvenido a los Momentales rendía un homenaje, tío, y veía sus caras, tío, su alegría y tal, no sé qué. En fin, bueno, esto de las bandas, tío, cuando se disuelven, duele muchísimo, pero tú nos has explicado también lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces de esfuerzo, cantidad de horas, recompensas que no son las que tú esperas, viajar kilómetros y ver que, bueno, aquello no es tampoco lo que tú esperabas para ese esfuerzo tan titánico de alejarte de tu familia, no sé, el fin de semana lo tienes perdido, regresas... A ver, sí, es verdad que, por ejemplo, yo te puedo hablar por pasajero, pero también, de alguna manera, yo creo que esto que estoy contando le ha pasado a muchas bandas, ¿no? Porque no hay mucha clase media dentro de lo que es la música o del rock o de, bueno, la música en este país, o sea, hay un puñado de bandas a las que les va muy bien, que, oye, enhorabuena, y luego estamos todos los demás haciendo lo que podemos y en la mayoría de los casos, pues, lo que recibes a cambio, que no haces música por recibir cosas a cambio, pero, hombre, sí que es verdad que a nivel sostenible, o sea, para que sea sostenible necesitas sacar X pasta para poder grabar el siguiente disco o alquilar una furgoneta o poder comer. Nadie está pidiendo cosas desorbitadas y luego, lo que te decía, a nivel anímico es muy importante que cuando tú vayas, pues, que no solo ha habido conciertos con cuatro tíos, que ha habido conciertos mucho con más gente, hemos tocado en festivales, quiero decir que no nos podemos quejar y al lado de otras cuantas bandas, muchos dirán, joder, pues es que ya me gustaría a mí estar como ha estado pasajero o como está pasajero, es que todo al final muchas veces se resume a como lo mires, ¿no? Yo recuerdo una Sala del Sol repleta, tío. Sí, sí, nosotros... Y momentos brillantes. Sí, 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 claro. Por eso, al final dices, joder, pues, quiero continuar. Aunque no vaya a vivir a lo mejor esos momentos otra vez o a lo mejor sí, pues es que quiero seguir, pero también entiendo que después de estos años pues haya gente que diga, tío, pues que yo prefiero invertir, poner mis energías en otro sitio. Y claro, tío, o sea, somos amigos, nos queremos y hay que respetar eso. ¿Y el 19 de octubre en el Sol? ¿Cómo va a ser la parte de la guitarra? Pues, a ver... Sin decir nombres, porque a lo mejor es una sorpresita bonita, ¿no? Sí, preferimos hacerlo en plan sorpresa. Eso es. Pues, a ver, vamos a contar con amigos que tocan la guitarra y la tocan muy bien, pero que también están más liados que la pata perico, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo por bloques. Vamos a hacer un bloque con el EP con una o dos personas, aún lo estamos viendo, tocando la guitarra. ¿EP entero? El EP entero, sí. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, va por bloques. Bonito. Luego hay un segundo bloque en el que tocamos las canciones antiguas con otra u otras personas tocando la guitarra. ¡Guau! Y repleto de hits. Muy bien. Bueno, nuestras canciones, dejémosla ahí. Oye, Arturo, que estás muy callado. Sí, sí. Lo de Avalina y el esfuerzo que estaba comentando Daniel, el esfuerzo sobrehumano muchas veces de las bandas para que la rueda siga girando. Yo creo que también tiene mucho que ver con cómo ha cambiado el consumo de música, ¿no? Y también un poco lo que hablábamos antes. Esa atención dispersa hace que pues la gente quizás no preste tanta atención o de una forma tan apasionada como lo hacía antes con las bandas. Entonces, tú tienes el mayor ejemplo en cuanto hables una plataforma de streaming son un montón de reggaetoneros, millonarios, tal, y el artista muchas veces tiende a la comparación de estos tienen un millón de escuchas en un fin de semana y yo solamente he conseguido 30.000 que es la hostia 30.000 en un fin de semana. Entonces, como que se ha establecido una especie de videojuego en el que tú tienes que hacer unos numeritos determinados y cuando no llegas a esos números muchas veces caes en un bucle de frustración y tiendes también a llevarlo al directo, ¿no? De no está viniendo tanta gente como debería venir. Entonces, eso a nivel psicológico yo creo que pesa un montón. O sea, todo este nuevo panorama del streaming, de las redes sociales, si ya antes era complicado tener un proyecto musical y mantenerlo en pie, creo que eso lo ha complicado muchísimo más. Sí, sí, es una carrera, vamos, o sea, es una competición salvaje, sí, sí. De hecho, mantenerse fuera de eso cuesta. Hay que tener la cabeza fría. Sí, y yo creo que llega un momento que tienes ese desgaste en el que te planteas de me merece la pena, quizás puedo seguir en la música de otras formas que no me conlleven esta atadura tan enorme a lo digital y, bueno, mucha gente decide con todos mis respetos y con una valentía increíble, yo no quiero seguir ahí. Sí, o a lo mejor, perdona, o a lo mejor no quiero seguir o quiero seguir pero sin entrar en el juego. Claro. Es decir... Y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Quiero decir, y te hablo por mí, ¿vale? O sea, por supuesto que me encantaría tener 30.000 plays de un vídeo, o sea, quiero decir, tonto no soy y me encantaría irme de gira y ganar pasta o no, más que la pasta, tener mucha gente escuchando el concierto, etcétera. Pero oye, pues tío, pues es que no podemos ser todos Madonna. Claro. Chiqui, o sea, pues lo que hay, pero es que eso ya era de antes. El problema yo creo que es lo que tú dices, que ahora se ven los números. Sí. Porque cuando estábamos en los 90, pues había muchos grupos, 90, o los 2000, bueno, en los 2000 ya había, ya estaba empezando a verse esto, pero en los 90 a lo mejor había un montón de bandas que te molaban, pero no sabías los números que estaban haciendo. Y no me refiero, vuelvo otra vez, a Nirvana, Perliam o Song Garden, ¿sabes? O Bar Religion, o sea, me refiero a los de tu barrio, a los de tu ciudad, o sea, ahora de repente es como que estamos todo el rato viendo cómo es el jardín de al lado, porque lo ves. Entonces, cuando tú ves esos 30.000 plays, piensas que el jardín de al lado es súper verde y el tuyo está seco, ¿vale? Pero claro, el ejercicio es decir, bueno, es que independientemente del número de plays que tú hagas, pues, oye, yo a lo mejor yo hago menos, pero soy súper feliz haciendo la música que hago, consigo vomitar mis sentimientos en lo que hago y tengo la suerte de que hay unos cuantos que vienen y conecto con ellos. Eso, llegar a ese punto en el día de hoy es complicado. Muchísimo. de hecho, vamos, hablando hace poco con, no voy a decir nombres, pero con una persona me decía, es que se me ha ido no sé quién y se me ha ido no sé cuánto porque en otro sitio consigue más likes y es como, tío, o sea, no sé, o sea, y dónde está, que no es que quiera ser yo purista ni flipado, pero, y dónde queda el arte, la parte artística de la música, dónde están los sentimientos, dónde está el, no sé, tío, o sea, creo que hemos perdido mucho el foco o la gente ha perdido mucho el foco y se centra mucho en si tengo muchos plays valgo y si no los tengo no valgo. Nos asemeja un poco, Arturo, a cuando tú con una marca colaboras y esa marca pretende llegar a 100.000 y se queda en 70 y dice, pues esta campaña no ha ido tan bien, tío. Bueno, hemos llegado a 70, a lo mejor tú querías 120, pero 70 no está mal, ¿no? No, yo, por ejemplo, yo nunca garantizo de vas a llegar a tal o a cual, o sea, no estamos en este juego por la visibilidad o por llegar a mogollón de gente, sino que estamos para yo dar un mensaje que encaje con lo que tú quieres comunicar y que tenga de alguna forma que ver con los valores bonitos de la música. Si tú quieres volumen, contrata a cualquier otro influencer, contrata a Ibai o a quien sea. Aquí estamos para lanzar mensajes y lanzarlos desde la forma en la que yo lo hago. Entonces yo creo que la música también va un poco por ahí. No estamos aquí para llenar estadios. Llenar un estadio no es la finalidad, es la consecuencia de haber hecho un trabajo. Y que, claro, y que si llega es maravilloso. Claro. Que vuelvo a decir que no es que yo reniegue de eso, al revés. Pero, hombre, también hay que tener los pies en la tierra raíz. Pero no como planteártelo. Yo quiero llenar estadio. No, 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 no. Claro, el problema es que si no lleno el estadio, no valgo. No he conseguido el objetivo. Mi carrera musical, nuestra carrera musical ha sido un fracaso. Es como, no, tío. O sea, no sé. Oye, Dani, cuando estáis grabando el EP, ¿ya la banda es consciente del final? Sí. ¿Y cuando llega la última sesión, tío, ese último día, esa última grabación de voces, yo qué sé, o la grabación se hace por parte si no coincidís todos en el estudio? Bueno, te digo que las agendas eran un poco complicadas. Había veces que en las grabaciones de guitarra estábamos todos, pero el siguiente día solo estaba uno. Nos hemos ido mezclando. Sí que es verdad que hemos querido quitarle drama a todo esto, ¿vale? Y quitarle hierro. Pero una comidita sí habrá habido, una cenita. Todavía no, habrá, habrá. Está presente. Y te lo dice el que suele ser el más dramático con todo, que es como Dani. Pero es verdad que, bueno, no es tan importante, chicos, de verdad. Lo importante es la gente que muere en Ucrania, ¿sabes? O la franja de Gaza. O sea, que tú te disuelvas como banda pues será importante para unos cuantos fans a los que les mola y se lo pasan muy bien en tus conciertos. Pero oye, ya está. Vamos a quitarle un poco de primero hierro y luego amarillismo, ¿no? Ese rollo de, no, es que José, Chuedu, tal. No pasa nada. O sea, hemos intentado quitarle drama. Pero, bueno, pues son cosas que también, pues, a nivel interno pues se han llevado como de la mejor manera. O sea, por eso hemos anunciado un poco esta partida de ellos dos ahora, unos días antes del concierto para que también la gente cuando vaya a verlo, pues, no diga, hostia, what the fuck. What the fuck, exacto, sí, sí. Oye, y en ese momento donde te pruebas o donde empiezas a tocar tú en solitario, sí, es como una prueba que te querías hacer tú de decir a ver si yo solo puedo seguir con este proyecto o realmente eran coincidencias en el tiempo. Te estabas probando para decir ¿puedo seguir yo solo sin pasajero y ser Daniel Arias? Realmente, bueno, no es que fuera como una prueba de voy a ver si soy capaz, pero sí que es verdad que en los últimos años yo muchas de las propuestas musicales que estoy escuchando son como, como, entre comillas, pequeñitas, son como de artistas solitarios, cuando digo pequeñitas es una gilipollez porque te hablo, por ejemplo, de Tamino que es una cosa gigante, maravilla, ¿sabes? Pero que al final independientemente de los arreglos que él lleve o de los músicos que lleve es un tipo... O de los colegas que tenga, ¿no? Claro, o sea, es un tipo con una guitarra, ¿sabes? o yo qué sé, pues, Bon Iver, yo qué sé, Bright Eyes, o sea, un montón de... Y entonces sí que escuchaba mucho, estaba escuchando mucho ese tipo de propuestas y dije, joder, tío, es verdad que yo tampoco soy muy buen guitarrista, al final te hago cuatro acordes de iglesia, pero ¿por qué no me puedo sentar a tocar delante de quien quiera venir a verme? Vamos a ver, ¿no? Y como tenía esa necesidad de escenario, pues, dije, bueno, y ya lo comentamos, hace... Tú y yo hace un tiempo pues que me llamó Dani Cabezas, oye, ¿te apetece esto? Yo cagado de miedo, pero tío, si yo... Que así y tal, no sé qué, y guay, y también lo hice en el retiro, en la biblioteca, o sea, muy guay, sí, sí, con la butaca y bueno, pues, fue algo que me apetecía probar a ver qué pasaba, no es como si soy capaz o no soy capaz, bueno, pues he sido capaz, también te digo, en un concepto muy cercano, muy pequeño, de hecho, está hecho como para que venga poca gente, ¿sabes? Si venís más de... Familia. Sí, si venís más de 50, no vengáis, ha prohibido el acceso, es un poco al revés de lo que hablábamos del estadio, ¿no? O sea, voy a hacer algo en el que aunque vengan 4, sea feliz, ¿vale? Porque el propósito de todo esto, de toda esta charla que llevamos, es ser feliz haciendo música y escuchándola. Muy de acuerdo, tío. De hecho, los oyentes de Bienvenida a los 90 no saben que existe una grabación en el intruso, en el bar, es un bar, ¿no? El intruso, una sala, donde podemos escuchar a Dani en solitario. Esa grabación existe, lo que pasa que Dani me pidió que no se usara porque, claro, estaba en ese momento que estaba explicando ahora, en ese momento complejo que no sabía si pasajero sí, si pasajero no. Entonces... Ya lo subiremos, Roberto. Lo respetamos, pero que sepáis que existe, que está grabado y que yo disfrute un montón. Bueno, hay una guitarra acústica aquí, que yo creo que vamos a tener que disfrutar de ella. Si quieres, pongo una canción más de LP. Hay una que se llama Donde nace el movimiento. Sí. Que no sé si... Sí, por la que quieras. Si tiene relación... Sí, de hecho, esa canción, la música de esa canción la compuso Edu, al igual que compuso también la música de Pollock y cuando yo le metí la melodía y la voz pensé en bueno, pues en ese rinconcito del alma que no entiende de objetivos, ¿vale? O sea que independientemente de si tienes 30.000, 50.000, 500.000 plays, ese rincón en el que... Bueno, pues de donde nace otra vez el movimiento, las ganas de hacer cosas, ¿vale? Y pues plasmé esa idea en la canción y por eso se llama Donde nace el movimiento. ¡Qué privilegio, tío! Gracias. Cuando ocurre esto en vivo es un auténtico privilegio poder ver esta magia así y de hecho se echa mucho de menos, ¿no? Cuando no ocurre, cuando pasan semanas y de repente no tengo ninguna entrevista con músicos o vienen y no tocan, digo, ¡jo! ¡Qué pena, tío! Porque este momento es tan mágico, tan bonito, tan... Gracias, tío. Tan crucial. Bueno, vaya temazo. Día 19 de octubre, lo digo una vez más, en la Sala El Sol de Madrid estarán pasajeros presentando Fin de Gira, su nuevo EP con muchas sorpresas que ya ha adelantado el propio Dani y algunas otras que podremos ver allí. Así que, por favor, comprar la entrada porque, bueno, quedan muy pocas semanas y va a ser un evento muy bonito. sábado, además. Sí, sí, sí. ¿Qué más se puede pedir, Arturo? Hay que estar apoyando, apoyando, no sé, lo bonito, lo humano y sobre todo esas relaciones que construyes con tus bandas, ¿no? Lo que decías un poco tu antes. Eso es importante. Pues, me apetece estar apoyando a mi banda que vuelve y desde una ilusión muy bonita que sobre todo viene de lo que habéis sembrado durante estos más de 10 años. Así que... Eso es importante. Qué guay, sí, sí, Es un reencuentro, es un reencuentro con amigos a los que hacía mucho tiempo que no veías. Eso es. Sí, y además el principio de una etapa nueva, o sea que... Hay que estar, hay que estar, hay que estar. Bueno, Dani, ha sido un privilegio... Muchísimas gracias, Roberto. Poder estar aquí. Y Arturo, gracias, tío. Gracias por contar la historia, por compartirla con los oyentes de Bienvenida a los 90 y con los fans de Pasajero. Es importante también tener estos momentos, pequeños momentos para comunicar fuera del escenario. Hay gente que a lo mejor han pasado los años y han dicho, hostia, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cerrar esta charla con fin de gira, que es la canción que tú explicabas antes y es la que cierra también este EP. Eso es, sí, sí. Gracias, amigo. A ti.